Buenas tardes. Cuéntenos, ¿dónde fue que nació? Nací en un pueblito chiquitito de Piemonte, provincia de Cuneo, Piemonte, Italia, el 13 de noviembre de 1930. Bien, ¿y cómo fue que llegó a la Argentina? Llegué a la Argentina, tenía 22 años, porque ya en Italia había pasado, mis padres pasaron dos guerras, yo pasé una, también terrible, perdí a mi hermano de 21 años, y por eso decidimos venir acá, teníamos unos tíos acá, y vinimos acá a la Argentina, los tíos llamaron a trabajar acá, por lo menos acá conseguimos trabajo, allá estamos sin trabajo, sin hermano, porque mi hermano y yo el otro hermano se habían venido para acá, así que no teníamos más vida allá. ¿Con tu papá te viniste? Con mi padre y mi hermana, más chica. ¿Ustedes cuatro? Eso, cuatro. ¿Y acá consiguieron trabajo, casa? Gracias a Dios, sí. Tuvimos un mes con los tíos en el campo, ellos trabajaban en un campo, tuvimos un mes con ellos, y después fuimos a trabajar en una estancia con el señor, ay, de la Bulache. ¿Roberto no te acordó? No, ahora no me acuerdo más, tantos años que estuvimos. Está bien, está bien. Con el señor Esnal, Héctor Esnal, de la Bulache. Bien. Estuvimos siete años ahí en el campo. ¿Abajando para él? Para ellos. Y después de ahí fuimos a otro campo de un sobrino de él, o sea, el otro Esnal. Ay, ¿cómo se llamaba? Perico Esnal, Pedro Esnal. Bien. O sea, ¿ahí trabajaban los cuatro? O sea, ¿toda la familia trabajaba dentro del campo? Claro, no, no, mis padres ya estaban, ellos se quedaron en la estancia. Yo me casé, me fui a ese campo. Ah. Ellos trabajaban en la estancia de Beneri. Nosotros, nuestro primer hogar fue la estancia de mi tía, un mes de la tía, después fuimos un mes a la Bulache, alquilábamos una casa, pero no alcanzaba para todo. Éramos cuatro a comer, yo sola a trabajar de modista. Tenía mucho trabajo, pero no, no, no podíamos. Claro, así que mi hermano estaba trabajando en el campo, nos venimos todos, hijos. En los Beneri estuvimos unos cuantos años ahí, y yo me casé en el 1955, estando ahí en la estancia. ¿Hacía un tiempo que estaban acá? Sí, sí. ¿Cómo conoce a su marido? Ahí, trabajaba ahí también, así que ahí nos conocimos y nos casamos, nos hicieron una fiesta muy grande, los patrones, porque nosotros no teníamos nada, ninguno de los dos. ¿Y cómo fue esto de acostumbrarse a un nuevo lugar y a costumbres? Sí, al principio cuesta un poquito, pero yo siempre me habitué a todo. Claro. Porque como era la mayor, mis padres ya eran grandes, mi hermana era más chica, yo me tuve que ir a trabajar de empleada en una ciudad. ¿Hablando italiano? ¿Eh? ¿Hablaba italiano? Sí, sí, pie monté, pie monté con mis padres, pero ahí donde trabajaba todo en italiano. ¿Y te desentendían o tuviste que aprender el castellano? El castellano sí, lo tuve que aprender acá, porque no sabía nada. Pero aprendí enseguida, gracias a Dios, no me costó. Bien. Mucho. ¿Y cómo fue esto de, o sea, costó, no costó? Al principio, bueno, fue como... Al principio, claro, uno, hasta que se acostumbra, pero ya te digo, fui a trabajar en la bolacha y trabajaba cualquier cantidad, pero nos costaba mucho, no podíamos. Pero ahí, gracias a Dios, bueno, después fuimos a la estancia de Héctor Esnal, ahí seguimos trabajando con mi esposo, y después fuimos a otra estancia, y mi esposo murió recoben, 50 años. ¿O sea, de 10 hijos? Dos, que uno está acá, el otro, ya son grandes, ya tienen todos hijos grandes también. ¿Y qué es lo que más te gustó de venirte, digamos, más allá de, bueno, de haber tenido que dejar todo allá? ¿Qué va a ser? Pero, bueno, no quedaba otra. No quedaba otra, no quedaba otra. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la Argentina, por ejemplo? Todo, todo, porque acá conseguimos trabajo, y nunca más me faltó el trabajo, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora ya no podemos trabajar, porque tengo muchos años. Sí, tengo ya 88. ¿Alguna vez volviste a Italia? Gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a mis parientes que me llamaron y me pagaron todo. ¿Y cómo fue eso? Estadía, y en Caré, sí, todos me decían, mis hijos, pero vos te vas sola y tal, y yo me voy, ¿y con quién voy a ir? En Caré fui, ay, tan contenta, dos meses allá. Yo le escribí a mis hijos que estaban en el paraíso. ¿Sí? Sí, porque estaba tan bien con todo. Viste algo diferente, fueron una mezcla de sensaciones. Pero ahora está otra vez medio mal Italia, pero yo, ah, encontré una Italia tan recuperada, tan linda, porque nosotros veníamos de guerra en guerra, así que, pero cuando fui yo, ese día, qué hermoso, me quisieron tanto mis parientes, me dieron de todo, y los visité a todos. ¿Allá tenés toda tu familia? Sí, allá nos reunimos en una ciudad, donde está mi primo, que es el papá de esos dos chicos que están con el papa. Ajá. Bueno, esos chicos los bautizó el papa, los confirmó el papa, porque mi primo casado con mi prima, ¿eh? Trabaja en Roma, ahí con el papa. Ah, mira. Sí. Así que anduviste visitando, aparte de visitar la familia, todo Italia. Sí, todos, todos. ¿Anduviste por el Vaticano? No, 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 no pude ir a Roma, qué lástima, sí, pero después fui, después la segunda vez fui. Ah, ¿fuiste después de nuevo? Sí, sí. Qué bueno. Pero fui, no sé, muchos años, no me acuerdo mal en qué año fui. Fui a Italia con tres amigas, hace cuatro, cinco, cuatro años más o menos que fuimos. Más reciente fue ese viaje. Yo iba a ir sola otra vez, la primera vez que fui, fue en el 94. Ajá. Me llamó mi primo de Buenos Aires, que yo ni sabía que lo tenía ese primo, porque acá estaba con una prima mía, que yo vine soltera y ella también. Ajá. El señor ese, el papá de esos chicos, ¿cómo es? Me llamaron, que estaba por contar, que venía de Italia. Que había hijo, fuiste la primera vez. Sí, 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 sí. Claro, yo conocí esa, ah, qué cosa, yo nunca vi una cosa tan linda, el palacio que tenían, pero nunca imaginé que estaba tan bien. Es única hija, mi prima. Así que fue un sueño. Ahí nos reunimos después todos, los de los pueblos y de todos mis parientes. Así que en el hotel pusieron mesas afuera, una mesa larguísima, ahí estaban todos. ¿El reencuentro? El reencuentro grande, sí, me emocioné tanto, tanto, tanto. ¿Y esa segunda vez que fuiste con tus amigas, también visitaste a la familia? No, 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 no se puede, cuando uno va así, claro, va así, pero en Roma sí tuvimos tres días. Ajá. Sí, en Roma. ¿Y seguís teniendo contacto con tu familia de allá? Siempre, siempre, siempre. ¿De qué manera? ¿Por teléfono? Escribiendo primero. No, primero sí, hablando por teléfono y escribiendo, yo lo escribía siempre. ¿Escribías cartas? Cuando pude tener teléfono, le hablaba por teléfono, siempre, siempre, siempre. Muy bien. Pero ya ahora quedaron re poquito. ¿Quedan pocos? Poco, poco, pero lo visité a todo, gracias a Dios. Y cuando dice mi prima, dice un día, vamos a Asti a pagar el pasaje. Yo quería que le pasara el pasaje, yo me llevaba mi plata. Cuando llegué allá, dice, no, no te cobramos nada, comprate ropa. Ah, ¿y te compraste ropa? No, no me compré nada. Bueno, pero paseaste. Yo estaba tan contenta con ello que no me hacía falta ropa. Era lo importante. Sí, me dieron tantas cosas. Me mandaron ropa para mis nietos y bisnietos durante cuatro años. Wow. Esa gente, que gente buena. Y hoy actualmente estás vos y tu hermana aquí en General Levalle. Las únicas, las únicas dos que quedamos, sí. Después están, bueno, eso, mi hermano murió. Mi hermano murió uno en la guerra y uno murió acá. Así que quedamos nosotras dos con la respectiva familia. Seguro. Sí. ¿Y qué significa para vos esto del Día del Inmigrante? Ah, el Día del Inmigrante es una emoción muy grande. Me acuerdo siempre. Sí, uno de la patria donde nació. Seguro. No se olvida, pero argentino le agradezco toda la vida, toda la vida, porque fue muy generosa conmigo y con toda mi familia. ¿En qué vinieron? Un barco, un barco de Génova. Embarcamos y conocimos mucho el viaje también, porque bajamos en todos los puertos y conocíamos, no teníamos bien descargados ni descargados, nosotros andábamos por ahí. Aprovechamos para pasear. Claro. Sí, muy lindo. Fue el viaje, bueno, con un barco pobre, pero sin nada vinimos. ¿Sin nada? Muy vacío, la ropa puesta y una muda para cambiarse y nada más. ¿Fue buscando el mañana? Eso. Gracias a Dios conseguimos trabajo enseguida. Y yo, como modista, trabajé muchísimo y ayudaba a mi mamá, que yo era un cocinero de Venedi. Ajá. Mamá y papá, papá era parquero, mamá cocinera. Y yo le ayudaba a ellos y a la vez cocía para, me traían costura y cocía. Y así se mantuvieron durante un tiempo. Gracias a Dios. Después me casé, me fui a otro campo y tuve los... ¿Y de tu familia? Sí, con mi familia. Bueno, Emma, la verdad que es muy conmovedor saber que fuiste, viviste en carne propia todo esto, ¿no? La verdad que fue una emoción muy grande, que nunca me lo imaginé, de poder volver y de poder disfrutar tanto, porque disfruté mucho. Ahora ya murieron muchos de los que me dieron todo allá, pobre, tan buena gente. Pero tuviste la oportunidad de venir y la oportunidad de también volver a verlo. Sí, gracias a Dios. Esa es mi prima, la mamá de los chicos, eso, que está en la foto del medio. Ajá. ¿La que te recibió? Claro, yo pensaba que eran algo grande, pero no sabía tanto. Como voy a ejercicio de memoria, que hace un rato que vine, y ahí un día empezaron a hablar y hacen preguntas a la señora, ¿cómo se llama? La maestra se pregunta y pregunta, príncipe, un príncipe de familia de príncipe italiano. Yo digo, hay mucha familia de príncipe italiano, ¿cuál será? Y todo decía, la Emma lo saca, la Emma lo saca. Ay, por ahí le digo, ¿cómo empieza? ¿Cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo, tengo el libro acá. Este es muy importante. Luziano. 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 Orsini, Orsini, empezaba con O. Ajá. O. O. Y la segunda letra era, cuando digo así, Orsini. ¿Te acordaste? Y se se mi primo, todo dijo, ¿qué? Sí, mi primo, sí. Y yo, nunca me dijeron, nunca me dijeron, son familia de príncipe. Mira. Y yo no sabía nada, pero no me dijeron, ellos por no, no, después yo le pregunté a mi primo por teléfono, digo, ¿cómo? Nunca me dijeron, nunca me dijeron, no, dice, por no hacerte sentir mal, qué sé yo. Pero yo lo vi enseguida, porque yo iba con él, me llevaba de los otros tíos en Valencia, a otra ciudad, y todos le hacían reverencia. ¿Y vos no entendías nada? Nada, nada. ¿Era por eso? No, de esta vida, de pobre coseché muchas cosas, siempre pobre, pero coseché muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Este recuerdo del centro jubilado, que trabajé 15 años en el centro jubilado, me dieron esta distinción. Y aquí en General Levalle, ¿hace cuánto tiempo que estás? En General Levalle, en el que falleció mi esposo, en el 55 falleció mi esposo, no, en el 77, sí, 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 puede ser. ¿Desde ahí vivís en General Levalle? Claro, estuvimos en el campo, después vinimos a vivir acá. ¿Acá tenés muchas amistades? El esposo, en ese, yo que hacía en el campo. Claro. Tuvieron un tiempito más ellos dos, haciendo el tambo, mis dos hijos, pobrecitos, para solucionar el problema, las deudas que teníamos, para traerle a mi marido muerto de Buenos Aires en una ambulancia. Muchísima plata. Sí, ¿qué le parece? Así que, bueno. Y ahí se vinieron al pueblo. Ahí nos vinimos al pueblo, gracias a Dios que habíamos podido, haciendo el tambo, me dice mi marido, ¿vos te animás a hacer el tambo? Yo no conocía ni una vaca. Yo hago cualquier cosa, con tal de tener una casa, lo hago. 15 años seguidos, y si montamos, compramos esta casa. Mi esposo, lamentablemente, ni la conoció. Lo bailamos acá, en esta casa. Pero bueno, ¿pudiste vivir vos y tener a tus hijos también? Claro, claro, con mis hijos. ¿Y General Levalle, qué te genera? Digamos, ¿te gusta? Ay, sí, para mí, sí, sí, muchísima, muchísima cosecha, muchísima amistad en todos lados donde estuve, gracias a Dios. Pero Levalle, sí, todos me apreciaban mucho y me aprecian y me quieren, así que es lo mejor de la vida. Seguro. Ser amigo de todos, ¿no es cierto? Sí. Siempre pobre, pero bueno. Bueno, Emma, la verdad que es muy motivador tu mensaje, digamos, tu experiencia de vida, más allá de lo bueno y lo malo. Siempre fue muy enriquecedor y eso seguramente te hizo hacer la persona que sos hoy. Gracias por abrirnos las puertas y contarnos tu historia. Toma un cafecito un ratito. Ahora nos tomamos un cafecito. Bueno, muchas gracias por todo y no sé si quieres dejar algún mensaje a la comunidad que te va a estar viendo. La comunidad de Levalle, agradecida de Levalle y de toda Argentina que fue tan generosa con nosotros, que nos recibió sin nada. Y bueno, ahora no tenemos nada tampoco, pero por lo menos tengo mi casa para vivir y, ¿no es cierto? Y mis hijos también tienen su trabajo y todo, así que doy gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Siempre agradezco a Dios. Seguramente la gente de Levalle también va a estar agradecido de haberte tenido. Sí. Estuvimos también en la sociedad italiana, pero no quise hablar. Ah, ¿me viste? Sí, te vi, te vi. Pero me emocioné, no hablé nada, porque yo sé hablar a ti por ahí. ¿Y eso cómo fue ese reconocimiento? En la... En la italiana. ¿Cómo fue? Sí, ¿te gustó el momento? Sí, 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 sí. Mi hermano no pudo ir porque no estaba muy bien. Entonces fui yo. Fui yo, sí, ¿no? Me emocioné muchísimo, me encanta. ¿Por eso no pudiste hablar? No, pero no puedo hacer. Ya otras veces no hicieron notas. Tengo otras. Me dieron un distintivo de Córdoba, a través de la sociedad italiana también. Es que no es algo que se vea todos los días. ¿Cómo? Sí. No es algo que se vea todos los días. Por eso, mi hermana no, ella no es tan de parte suya, a mí sí. ¿A vos te gusta contar tu historia? Totalmente sociable con todo el mundo. Gracias por eso. Muchas gracias, Emma. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.